Los cazadores es una fuerza singular de la naturaleza. Cazan en equipo, con estrategia y lealtad. Para entender cómo un conjunto de canes se convierte en una unidad depredadora de élite, estudiaremos el campo de batalla, diseccionaremos el plan de juego, analizaremos sus movimientos y desvelaremos cómo el arte de la caza en equipo solo es posible viviendo en manada. La manada. Perros salvajes. Estamos en Infolosi, una reserva de animales en Sudáfrica. Un grupo de depredadores se prepara para cazar. Se les conoce como perros cazadores africanos, o simplemente perros salvajes. Son parientes lejanos de los lobos y los perros domésticos. Aquí, en la reserva de Infolosi, comienza la historia de una manada conocida como la manada de Xi'an. Hace solo unos meses, un macho llamado Lightface conoció a una hembra llamada Roxy. Cada uno se trajo unos cuantos aliados. Ahora ambos son ejemplares alfa, los líderes de una nueva coalición de diez perros. Y han forjado un fuerte espíritu comunitario. Pero es su habilidad para cazar en grupo lo que decidirá la supervivencia de la manada. Los perros salvajes han evolucionado para cazar presas de las praderas africanas. Un solo perro está bien equipado para la tarea. Posee una visión aguda y la constitución delgada de un corredor. Un perro de 30 kilos tiene la mordedura relativa a su peso más fuerte de cualquier carnívoro de la tierra. Su mandíbula inferior es descomunal comparada con la de otros canes. Y además está equipada con unos molares trituradores para desgarrar la carne del hueso. Si multiplicamos todo por cinco, diez o veinte perros, el resultado es una de las fuerzas depredadoras más exitosas de la tierra. Al cazar en grupo pueden atacar a presas mayores y matar más a menudo. Pocos, por no decir ningún otro depredador, está a la altura de su éxito. La recién formada manada de Xi'an está comenzando a darse cuenta de su fuerza colectiva. Aunque tienen que dominar un difícil campo de batalla de colinas y densos bosques. Eso es parte de la vasta reserva animal de Xunlú e Infolosi. La sección de Infolosi tiene una extensión de 600 kilómetros cuadrados. Este es el territorio de caza de la manada de Xi'an. El parque alberga poblaciones de elefantes, rinocerontes, jabalíes y ñus. Y lo más importante, impalas, una clase de antílope que prospera aquí. Los perros los cazan casi de forma exclusiva. Pero la abundancia de presas atrae a otros matadores. Estos depredadores mayores pueden quitarles una presa a los perros. Pero hacen algo más que competir por la comida. También cazan perros. Más de una tercera parte de los cachorros. Y hasta uno de cada seis adultos mueren en las fauces de un león. La manada de Xi'an debe evitar convertirse en presa y además tener éxito como cazadores. Para atrapar presas escurridizas y vencer en la competición, tienen que ser creativos. Veremos cómo emplean distintos ataques. La escaramuza. La trampa. Y la carga. Cada táctica está hecha a la medida de la presa y del terreno en el que está. Las apuestas han subido. Lightface y Roxy tienen nueve bocas más que alimentar. Con sólo un mes de edad, los cachorros ya necesitan carne fresca. Son incorporaciones bienvenidas en una población frágil. Sólo 5.000 de su clase sobreviven en toda África. Lightface lleva un collar radio para que los agentes del parque puedan vigilar la evolución de la jauría y entender mejor cómo viven y cazan. La escaramuza. La escaramuza. Con las primeras luces del día, los perros están listos para cazar. Pero los nuevos cachorros dificultan las cosas. Los perros salvajes suelen ser nómadas, pero con cachorros a los que cuidar, cada noche tienen que regresar a su guarida. Además, no pueden dejar solos a los pequeños. A Roxy, su madre, la necesitan para la cacería. Así que una de las hembras jóvenes se queda para hacer de perrita canguro. Esto deja a la manada con un cazador menos. Recorren la carretera de tierra del parque para viajar más fácilmente, escudriñando los arbustos para buscar presas potenciales. A poca distancia, encuentran lo que buscan. Impalas. Hasta ahora no han reparado en la cercanía de los perros. Al momento, la manada queda en silencio. Pero los perros no son sigilosos como los leones. Cazan persiguiendo. Se preparan para la persecución formando una línea de escaramuza. Lightface está cerca del centro. Roxy toma la posición más próxima a la carretera. Los otros perros se alinean en la formación. El objetivo final es obligar a un impala a entrar en la línea. Rodearlo y echarse encima de él para matarlo. Han aprendido a entender el lenguaje corporal de los demás. Cuando Lightface adopta la posición de ataque, saben que el juego ha comenzado. Desde el centro de la formación, Lightface lanza el ataque. Los impalas se dispersan y saltan en el aire, describiendo arcos de tres metros. Los perros persiguen a uno, luego a otro, pero no se acercan lo bastante para matar. Tras una corta persecución, Lightface se detiene y les ordena parar. La defensa de los impalas resiste por ahora. Pero los perros no han acabado. La manada de Antílope se reagrupa y la manada rehace su línea. Una vez más, atacan. Esta vez, Lightface va directo hacia un joven impala. Él y el resto de los perros lo persiguen hacia la carretera. La conmoción excita a un grupo de leones en reposo. Ahora la manada de impalas tiene que lidiar con dos depredadores. Roxy se aproxima a la presa desde la carretera para bloquear su ruta de escape. Pero de pronto, se detiene. De nuevo los perros abandonan la caza. Pero esta vez, no rehacen sus líneas. Sino que vuelven al camino y regresan a casa. Esta cacería ha sido pospuesta de forma definitiva. En la incesante batalla entre cazadores y presas, los perseguidos han ganado esta ronda. ¿Qué les ha ido mal a los perros? Tal vez, sea mejor preguntar, ¿qué les salió bien a los antílopes? En la carretera, los perros emprenden la ruta de regreso a la guarida. Parecía que estaban ejecutando una cacería de escaramuza perfecta, pero aún así, se quedaron cortos. Si reexaminamos la operación, sabremos lo que falló. La respuesta podría hallarse en la estrategia defensiva del impala. ¿Acaso perdieron los perros el elemento de sorpresa? Igual que los perros, los impalas se benefician de vivir en grupo. Sus ojos grandes encajados en cuencas amplias alcanzan un gran campo de visión que les permite mirar en todas las direcciones. El resultado es la creación de un perímetro de defensa alrededor de toda la manada conocido como zona de huida. Si algún depredador se acerca a esta frontera invisible, el impala da la alarma. La mayoría de los depredadores intentan colarse en la zona de huida y sorprender a los antílopes. Pero los perros son distintos. Nunca tratan de aprovechar el sigilo porque saben que los antílopes huirán y al final tendrán que perseguirlos. Suerte que la sorpresa nunca es un factor. Tal vez los perros terminaron agotados por un oponente más rápido. Cuando los perros cargan, los impalas se dispersan para confundir a sus depredadores. Un impala adulto sano suele ganar en velocidad a un perro porque han evolucionado sin homóplatos, lo cual aumenta la rotación de sus hombros. Proporciona a sus patas delanteras una zancada aún más larga y les permite recorrer más terreno al trotar. Un solo esfuerzo puede hacerles avanzar nueve metros. Pero los impalas se valen de otro recurso. Los saltos en arco que no les ayudan a escapar más rápido pero envía un mensaje a los perros. Es un anuncio de su vigor que dice soy demasiado veloz para ti. Esto da buen resultado a los impalas fuertes pero puede jugarles una mala pasada a los débiles. Lightface pudo localizar a una impala joven que no salta es decir, que dice ven a por mí. De modo que las tácticas evasivas del impala podrían haber ayudado a los perros a seleccionar un objetivo. En la primera ola de la escaramuza es lo único que necesitan hacer. Pero en la segunda ya están listos para matar. La línea se divide en dos tras el impala para que quede flanqueado por perros por ambos lados. El éxito dista tan solo unos momentos. Pero ¿por qué los perros no pudieron terminar el trabajo? Este es el culpable. La persecución se produjo en pleno territorio de leones. En cuanto el gran gato aparece los perros dejan de ser depredadores. Ahora son presas. y esta leona no está sola. Por suerte parece estar interesada en cazar ya sean impalas o perros. Pero los perros no se arriesgan. Para el impala dos males equivalen a un bien. A los perros les espera una hambrienta marcha de vuelta a la guarida. En casa tienen que preocuparse de algo más que de su apetito. Los cachorros esperan. Perder la comida del día trae consigo el riesgo de deshidratación y de atrofia. Pero los cazadores han fallado. Aunque son las crías de Roxy y Lightface la jauría entera se implica en su bienestar. Cada perro ayuda a alimentarlos y cada uno de ellos arriesgará su vida para protegerlos. Aún así seguramente la mitad de estos cachorros no llegará adulto. El hambre es una seria amenaza aunque existen otras más siniestras. No son los leones sino algo casi tan mortífero las hienas que no persiguen a los perros adultos sino que busquen una oportunidad para entrar y arrebatarles a un cachorro indefenso. Estos cazadores cooperativos están igualmente unidos en la defensa de su familia. Dos hienas no tienen ninguna posibilidad contra diez perros y lo saben. Los cachorros siguen hambrientos. La manada de Sien debe reemprender la caza y pronto. A la mañana siguiente la manada de Sien de Linfolosi está inquieta. Están acostumbrados a comer a diario. Tras el fracaso de ayer adultos y cachorros están desesperados por una comida. Una vez más buscan a sus presas habituales pero los impalas se han ido. Los perros tienen que estar vigilantes por si aparecen otras presas disponibles y cambiar su estrategia si es necesario. Se adentran en un valle frondoso cerca de la guarida. Pero lo primero que encuentran es más de lo que pueden manejar. El rinoceronte negro es célebre por su mal carácter y está cubierto de una armadura virtual. Una segunda piel de centímetros de grosor. No se resignan a dejarlo en paz. El rinoceronte está herido tal vez por los parásitos o por un encuentro con un león. Los perros perciben que está debilitado. Su reacción nerviosa desencadena el ataque de los perros sobre su presa. Están predispuestos a perseguir todo lo que huye pero con este oponente no llegarán a ningún sitio. Al final el sentido común prevalece. Lightface los interna aún más en los densos bosques. Buscan una presa diferente en un entorno distinto. Esto exige una nueva estrategia. La trampa. Un macho de rango medio se separa del grupo y sube a un terreno un poco más elevado. Él hará de oteador durante la primera fase de esta cacería. Busca una criatura que depende de su camuflaje. la suave brisa que sopla en el valle activa su olfato sensible. La pista indica que está cerca de lo que busca. Un niala un gran antílope del bosque se esconde entre los árboles. Esta especie está emparentada con los impalas pero con una diferencia fundamental en su comportamiento. Normalmente vive en grupos pequeños pero a menudo los machos están solos así que carece del exhaustivo sistema de vigilancia de los impalas. El papel del oteador cambia. Ahora es el guía encargado de hacer salir al niala oculto. El resto de la jauría espera a los pies de la colina. Este perro debe ubicar a la presa y llevar la colina abajo hacia los demás hacia la trampa. El perro indaga en las sombras y percibe un movimiento. Es sólo un mono o bérbed gritando desde las copas de los árboles. Nada que el perro pueda perseguir. Pero entonces una presa. Un macho niala solo. Pero al momento percibe el peligro y se asusta. El perro es sorprendido en la posición incorrecta y el niala huye hacia las profundidades del bosque. En vez de correr cuesta abajo hacia la jauría atraviesa la colina alejándose del grupo y hacia la libertad. Durante un momento parece que podría escapar. pero no es tan fácil burlar a los perros. Como llevados por la intuición van hacia la izquierda al unísono. En una espesura de matorrales interceptan a la presa. Éxito. Los perros han transformado la derrota en una victoria. Una fórmula perfecta de instinto, pericia y estrategia. Casi silenciosos los perros se lanzan sobre su comida la que casi se escapó. ¿Por qué el niala estuvo a punto de escapar? ¿Y cómo consiguieron los perros recuperar la ventaja? Al principio la probabilidad favorecía el niala. Los perros cazan sobre todo con la vista. Son buenos para detectar presas en movimiento en campo abierto. Pero son muy daltónicos así que son menos hábiles para localizar a presas estáticas y camufladas. El oteador no pudo ver al niala. Pero por alguna razón el niala sí que detectó al perro. Pero no había ninguna manada para avisarle. Por tanto, ¿cómo lo supo? Un amigo le ayudó. Los monos Berbet también viven en grupos sociales. Cuando éste gritó desde el árbol estaba advirtiendo a otros monos de la presencia del depredador. El niala reaccionó a la voz de alarma del mono y se percató del perro. Un golpe de suerte de suerte pero los perros de abajo contaban con un arma secreta. La vista es su sentido más importante pero también están armados con un estupendo par de orejas con forma de embudo que les permiten captar sonidos distantes a frecuencias el doble de altas que las que puede oír un ser humano. Diecinueve músculos distintos se activan de forma independiente para que las orejas giren como si fueran antenas de radar y ubiquen el movimiento de la presa. Así oyeron el cambio de trayectoria del niala y tomaron una decisión crucial. Dos perros fueron a la izquierda guiados por el sonido. Los otros descodificaron el lenguaje corporal de sus compañeros y los siguieron. Mantuvieron su formación pero la trasladaron a la izquierda como uno solo igual que una red que atrapa a una presa que choca contra ella. Su experiencia en cacerías en grupo le permitió adaptarse al cambio en el tablero de juego y llevarse la recompensa. los perros suelen matar a sus presas mucho más rápido que los leones y a diferencia de los leones y de otros depredadores en grupo casi nunca se pelean por quien se lleva a qué. La cena es rápida ordenada y tranquila. Hay buenas razones para ser tan resueltos las hienas han regresado y son más. Han estado siguiendo a los perros con la esperanza de robarles la comida. Los perros salvajes defienden con ardor sus presas de enemigos más grandes pero para mantener a una hiena a raya hacen falta cuatro perros además las hienas son listas y persistentes por suerte para los perros ya han consumido casi todo el cadáver así que lo que queda no merece una pelea feroz por tanto les ceden los restos y regresan a la guarida pero esta pequeña batalla se ha cobrado un precio una de las hembras ha resultado herida en la reyarta para un depredador solitario esto equivaldría a una sentencia de muerte pero la jauría alimentará y cuidará de la herida hasta que sane su vínculo es muy fuerte en la guarida los cazadores son recibidos por una multitud entusiasta los cachorros entonan su peculiar gorjeo y lamen las bocas de los adultos esto desencadena una reacción instintiva los perros regurgitan la carne parcialmente digerida el equivalente a nuestra comida de perros con la tripa llena la manada pasa el resto de la tarde descansando a la sombra en su guarida de la colina la jauría de Xi'an ha reposado su comida con la manada de impalas de regreso en el vecindario están deseosos de volver a intentarlo pero ahora la hembra herida también se queda con la cuidadora ahora el grupo se ha reducido a ocho miembros con aún más bocas que alimentar en casa hoy el éxito es una cuestión vital el terreno del campo de batalla es diferente de los de las cacerías anteriores es más abierto y menos frondoso los impalas ven en todas direcciones y disponen de mucho espacio para correr esto exige una estrategia de ataque distinta una para la que han nacido los perros salvajes africanos la carga cerca de ellos los impalas están poseídos por una poderosa fuerza ha comenzado la temporada de celo los machos se disputan a las hembras los derechos de apareamiento se deciden en combates de cabezazos los cuernos están afilados pero unas capas de piel extra gruesa les protegen la cabeza y el cuello de las heridas el vencedor debe trabajar el día entero para que sus hembras no se acerquen a otros machos la agitación hace disminuir la cohesión y la vigilancia de la manada y los perros salvajes saben explotar cualquier debilidad Lightface lidera a la manada en fila hacia la pequeña manada separada del grupo principal no habrá ninguna escaramuza la carga es un largo asalto a gran escala los impalas están en terreno plano cerca de un cauce fluvial con el campo abierto y la manada dispersa los perros ensanchan su formación el plan es acosar a la manada para que sus miembros huyan entonces deben seleccionar a un miembro aislarlo rodearlo y abatirlo el éxito requiere perseverancia cooperación y una coordinación perfecta los perros se mueven lentos para conservar la energía y estrechan el cerco hasta que su proximidad a las presas se les hace incómoda comienza la carga al principio los perros no parecen cazar sino correr con la manada de antilopes pero lo que hacen es probar y evaluar la fuerza de cada animal por momentos persiguen a un gran macho después a una pequeña y veloz hembra en ese caso el impala elude a sus perseguidores entonces uno de los perros posa su vista en un gran macho impala roxie continúa la persecución y después prosigue lightface se lanzan a un ataque a toda velocidad 40 kilómetros por hora todos tras el mismo objetivo el impala es fuerte pero no puede dejarlos atrás huye hacia una línea de árboles a lo largo del cauce donde podría tener una posibilidad de escapatoria pero entonces de forma inexplicable da la vuelta y se cruza en el camino de los perros es un error mortal no hay segundas oportunidades la manada de Xi'an ha realizado una cacería perfecta podría parecer una simple carrera con placaje final pero es mucho más se las han arreglado para atrapar a un animal más grande más fuerte y más rápido que ellos ha exigido un buen plan de batalla y la destreza para aprovechar los errores críticos del principio los impalas estaban distraídos con su celo cuando llegaron los perros los machos rivales habían dividido la gran manada en varios grupos más pequeños proporcionó esto una ventaja a los perros cuando penetraron en la zona de huida del grupo ahuyentaron a los impalas esto desencadenó una reacción en cadena de un grupo a otro pero aún fragmentados los miembros de la manada reaccionaron como uno solo cualquier discordia se evaporó en cuanto apareció el peligro pero la distracción de los impalas y su falta de vigilancia no fueron los factores fundamentales la manada de Xi'an tuvo que afrontar una larga carrera de resistencia y eso es exactamente para lo que están hechos estos perros a medida que el ritmo de la cacería fue intensificándose las adaptaciones propias del perro comenzaron a jugar un papel clave una vez que se centraron en el macho lento aumentaron la marcha el cuerpo de un perro almacena una reserva de glóbulos rojos portadores de oxígeno las carreras hacen que estas células entren en el riego sanguíneo la inyección turbo de oxígeno que evita la fatiga muscular así los perros pueden mantener la carrera mientras su presa se fatiga cuando la alcanzan la experiencia y el instinto les dice cómo manejarla no se arraciman cerca y alrededor de la presa ya que esto facilitaría mucho la huida del antílope sino que se dispersan y ponen en marcha una especie de ataque zonal el impala evade a un perro pero al hacerlo entra en la zona de otro con todos los perros actuando en equipo el grupo emprende la táctica fundamental el aislamiento separan al impala de los demás para que quede solo y acelere hacia la arboleda a lo largo del cauce ahora no tiene a nadie y está en terreno desconocido su instinto le ordena dar la vuelta y volver a la seguridad de la manada los perros parecen entenderlo y forman una cuña entre el macho y sus congéneres llevándolo más cerca del agua hasta que su instinto toma el mando el animal da la vuelta y se topa de frente con los perros pero sigue habiendo una pregunta un gran macho impala debería haber sido lo bastante fuerte y rápido para escapar ¿por qué este se debilitó y aminoró su velocidad? resulta que el resultado de la cacería estaba decidido antes de empezar se trataba de un joven macho que ansiaba su primer apareamiento en las últimas en las últimas dos semanas había dedicado su atención y su energía a batirse con otros machos y a perseguir a las hembras el esfuerzo le había dejado exhausto y con poco aguante para una carrera de resistencia de 5 kilómetros la victoria en el juego de las parejas se cobró un alto precio en la orilla la manada de Xi'an puede por fin cobrarse su premio siempre con orden y rapidez y siempre seguidos por los gorristas con cada cacería intiman más y se entienden mejor para mejorar su trabajo en equipo Lightface es el último en irse los buitres se ocuparán del resto los cazadores victoriosos llegan con sus barrigas llenas de comida para compartirla con su compañera herida la cuidadora de cachorros y los estáticos cachorros los pequeños están a una comida menos de sobrevivir hasta su madurez en unos dos meses se unirán a los adultos para cazar entonces comenzarán a aprender las habilidades y estrategias que hacen de su especie uno de los depredadores más eficaces del planeta los que sobrevivir los que sobrevivan asegurarán la posición de la manada de Xi'an en Infolosi con el espacio y las oportunidades de caza suficientes los perros salvajes se harán con un lugar en el paisaje africano poseen las aptitudes y la estrategia para triunfar y lo más importante se tienen los unos a los otros ahora ambos son ejemplares alfa los líderes de una nueva coalición de 10 perros y han forjado un fuerte espíritu comunitario pero es su habilidad para cazar en grupo lo que decidirá la supervivencia de la manada los perros salvajes han evolucionado para cazar presas de las praderas africanas un solo perro está bien equipado para la tarea posee una visión aguda y la constitución delgada de un corredor un perro de 30 kilos tiene la mordedura relativa a su peso más fuerte de cualquier carnívoro de la tierra su mandíbula inferior es descomunal comparada a los cazadores es una fuerza singular de la naturaleza cazan en equipo con estrategia y lealtad para entender como un conjunto de canes se convierte en una unidad depredadora de élite estudiaremos el campo de batalla diseccionaremos el plan de juego analizaremos sus movimientos y desvelaremos como el arte de la caza en equipo solo es posible viviendo en manada la manada perros salvajes estamos en Infolosi una reserva de animales en Sudáfrica un grupo de depredadores se prepara para cazar se les conoce como perros cazadores africanos o simplemente perros salvajes son parientes lejanos de los lobos y los perros domésticos aquí en la reserva de Infolosi comienza la historia de una manada conocida como la manada de Xi'an hace solo unos meses un macho llamado Lightface conoció una hembra llamada Roxy cada uno se trajo unos cuantos aliados la de Xi'an está comenzando a darse cuenta de su fuerza colectiva aunque tienen que dominar un difícil campo de batalla de colinas y densos bosques eso es parte de la vasta reserva animal de Shunlu infolosi la sección de Infolosi tiene una extensión de 600 kilómetros cuadrados este es el territorio de caza de la manada de Xi'an el parque alberga poblaciones de elefantes rinocerontes jabalíes iñus y lo más importante impalas una clase de antílope que prospera aquí los perros los cazan casi de forma exclusiva con la de otros canes y además está equipada con unos molares trituradores para desgarrar para desgarrar la carne del hueso si multiplicamos todo por 5 10 o 20 perros el resultado es una de las fuerzas depredadoras más exitosas de la tierra al cazar en grupo pueden atacar a presas mayores y matar más a menudo pocos por no decir ningún otro depredador está a la altura de su éxito la recién formada manada Hay la brasile